El tribunal ha aplicado, creo que por primera vez en el país, la figura de la desaparición forzada de personas. Y es importante su pregunta, porque se trata de delitos, es una cuestión técnica, se trata de delitos permanentes. La desaparición de una persona que no ha aparecido es un delito que se está cometiendo hasta el día de hoy. De manera tal que, como hoy se está cometiendo, hoy pudimos aplicar una ley que es posterior a la de los hechos, la ley 26.200, que autoriza, digamos, que es la que se permite encuadrar el hecho, porque todavía hoy se está cometiendo. Entonces, la desaparición de ese menor, que también jurisprudencia incluso de la Corte Interamericana, ha determinado ya que cuando un menor desaparece en el marco de un sistema represivo de crímenes de lesa humanidad, es también un crimen de lesa humanidad. La desaparición forzada de personas ha sido una aplicación absolutamente novedosa de este tribunal en el orden nacional, creo que es la primera vez que se ha aplicado en el país.